150 likes para más Black Ops 2 y tenéis un bombardeado a Executioner en la descripción. ¿Rafa no sabe que es anónimo? No me digas que es S. Como si eres verdadero me cago en todo. No digas chavales. Esta fuerza y todo es anónimo tío, es anónimo. ¿Pero quién es anónimo? ¿No sabes que es anónimo? No. ¿Quién es que es mi abuela? ¿Quién es que es mi abuela? ¿Quién es que es mi abuela? Toma por culo. Hostia no, animotín. ¿Quién es que es mi abuela? ¿Quién es que es mi abuela? ¿Quién es que es mi abuela? ¿Ahora lo vas a ver tú? Vamos a ponerme una M8, hombre. Una. Hay que silenciar a la peña. Bueno, mejor no. Mejor no nos vamos a silenciar, a ver qué dicen los suscriptores. No, pero no me apetece, gracias. A ver qué se cuentan los chavalillos. ¡Cuál doble que me he hecho! Y matando al anónimo. A ver si es el tío que sea él. Para que sea él, tío. Y me vale. Y me vale. El enemigo abatido. Claro, ni vos. Más gusta que la mía, eh. Y yo. Yo. ¿Qué quieres hacer? ¿Nos invitamos a una sala o qué? Yo creo que no es él. A ver, vamos a ver el suelo de combate. Dios, mira sus últimos vídeos y mira el rango de la liga. A ver si es igual. Mira, 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 que yo tengo a Anselmo. Y yo, y yo. Me viene a mirar yo. Esperate, anónimo, no te vayas. ¿Cuál es el rango de mejor liga? Sí, eh, 104. Vamos a ver, vamos a ver, Anónimo era un carapita. Rafa, que no era un paro, era un parísmo. Ah, Anónimo, trio, Anónimo, no es un parísmo. Vamos a ver, a ver, ha subido un vídeo consiguiendo un bombardeado. Consiguiendo un bombardeado, eh. Ya mira el rango, así que sale aquí el rango. Mierda, a ti no lo puedo mirar. Aquí, 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 aquí. No, 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 no. Tú no vas a poner a hacer eso. No, no, Anónimo, a ver. Lo has tocado nuestro equipo. O sea, ahí ya. No es. O si. Yo creo que sí es, eh. Sí es. Anónimo, Anónimo, es Anónimo, es Anónimo, es Anónimo. Venga ¡Hasta la quinta! Dios, pues vaya mierda para ti ya se ha hecho antes ¡Ah! A lo mejor estará calentando ¡O como hizo... ¡O como hizo... ¡O como hizo Davi97 por... ¡Con el ferry! ¡Ah! ¿Pero es que pasa con Banco? ¡Blanco abatido! ¡Despejado! ¡Ahora sí va a tope! 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 Y yo diciendo que no iba a poner ya en serio... ¡No, tío! ¡Toma! ¡Pero tío, me ha matado a uno por la espalda! ¡Para algo! El grupo que nos ha silenciado ahí todo el anónimo Pues... No, está silenciado de puro ya A ver... Nos silencia la... Estará comentando, digo yo... ¡Madre mía, loco! Hay en plan... ¡Hola, estoy jugando! Y que nos escuchamos nosotros hablando, ¿sabes? ¡Que lo mismo como nuevo, eh! Unos máquinas estos suscriptores, eh, la verdad No, habrás en la historia y todo ¡Viva Willy y Reza! 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 No, no... ¡No, no, no! Este no es el tío, es algo muy extraño eh, mira todas las fajas que tiene tío, no tiene ningún arma en oro tío. Y aquí la tiene, para saber que no juego contigo ahora, cuando se vaya el arma es posible, pero antes no. Pero si el nota este no es verdadero. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Habla con él? Coño no lo ve, la mierda partida que está haciendo, pero que él ha dicho, que hablaban, que ha dicho hola Willyre y se ha callao. El enemigo ha batido. Que a lo mejor no es el verdadero, no se sabe. Que va a ser verdadero, que lo suba Youtube es el verdadero. Que lo suba Youtube es el verdadero. No tiene por qué cabrón. Tus desees son ordenes. ¿Verdad por qué? Por un vídeo ya sé, ¿no? No, no siempre juegan los Youtubers solo para grabar. No, no siempre juegan los Youtubers solo para grabar. Y creo que se me ha quitado la, la mira ahí. Arca ahí. Porque esta no es lo que quita. Tu ya me ha capullo, tu muerto. Como sea un fanboy. He matado a uno y me ha dicho, mi puta madre. No, no hay nadie. Como ha cortado esto? Madre, como va a 6-0, eh. Pero no se ha puesto serio ahora, eh. Ah no, le hemos asustado. A lo mejor está cabreado porque le hemos visto que no es serio. Va a 6-0. Va a 6-0 de que? Va a 5-0. Ciego. Estas equivocado con el de arriba. No, es verdad, me equivocado. No, es verdad, me equivocado. No, 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 no. Que pasa. No puedo ganar. Uy, yo no veo a nadie, tio. Joder, tio. Quiero empezar a ver, malito, macho. Pero, tio, madre. Que estás metido en el respaldo y me ha matado a estos. Que? El no está este? El no está este. El no está este. El que lo ha matado. Si, ese no estaba en nuestro respawn, tonto Que de hombre Si, después ha cambiado No Me iría a cagar... Ichu, que... 6-0 va a la tabilla en la otra El ahora mismo no va a 6-0, eh Como que no? 7-0 va ahora Ah, si, si, perdón, que me cagaba que no Me lo pilla, tío Yo voy a dar una cuestión serio, esta gente ya... Y yo que... Se jode el Franco y no se lo que coño hacen con el puto Se nace ahora a los reyes de España A lo mejor es un gran hito a tope Jode macho Yo que estoy matando con la MSMS de cerca Es que estábamos en los... O UESAS 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 Se lo ha sacado de seguro Madre mía, unos 5, tío Último que se ha sacado también Último que se ha sacado Ahora, no me importa a ver 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 Si, si no me mata Vamos a ver si no me mata Un campero de mierda Archer Guisrano ese Un banner forojado ¿Qué? 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 Si, si, es el parís ¿Qué? 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 Bueno, 19.0 No, mal Tío, me cago en los muertos, tío Que no mato Y es que... A7 A7 Menos tío ¿Cómo hay que tomar? ¡Muy bien! Puta madre... Es que ellos callan... Es que ellos callan... Yo no se como coño... Me ganan con las Karachi... Yo con la MCMC de cerca... ¿Cómo? Porque... Será muy bueno jugando con las Karachi... Yo intento ser muy bueno jugando... No... Ya no es por ser bueno y ser malo... Sino que la MCMC de cerca... ¡Ay que me tenían que matar 25-0 tío! Que puta loco tío... Que puta loco tío... A chuparla... A chuparla otra vez... Venga la última vaga... ¡Vamos! Y ya está emocionadito pobrecito... Y yo negativo... Me cago en los muertos tío... El patalete se tiene la culpa... Mira... ¿Quién es? A ese lo dejo yo tocado... ¿Eh? ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¿Vosotros que creéis que soy yo... O que no soy yo? ¿O que no soy yo? ¿Que no? ¿Que no soy yo? ¡Me cago en...! ¿Tú qué vas a hacer? Es eso yo, chavales... No os rayéis... Si eres tú, ¿eh? Y yo agregame... No, ni... Madre, estás callado... ¡Ya me he rayado! ¡Ya me he rayado, tío! ¡Ya me he rayado! ¡Ya me he rayado!